Estamos trabajando para que esta transición permita que el ritmo, que como bien ha comentado nuestra Presidenta Olga y nuestro Presidente del Consejo Andrés, pueda permitir que lo que se ha avanzado, el ritmo que se lleva en el Estado, se mantenga y se supere porque debe de ser. Y en esa lógica estamos trabajando. Hoy es un momento político, es un momento donde la transición política de nuestro partido empieza.